Hoy en las noticias, líderes mundiales se comprometen a finalizar con la deforestación y Avianca espera salir de la ley de bancarrota este año. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar los titulares de las principales noticias en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el miércoles 3 de noviembre de 2021. Ayer en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia, se dieron varios importantes anuncios. Uno de estos es que 100 países se han comprometido en acabar la deforestación para 2030. Estos países representan el 85% de los bosques del planeta y entre los firmantes se encuentran Brasil, Colombia, Canadá y Rusia. En otros anuncios, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se comprometió a dar 3 mil millones de dólares por año. Para ayudar a naciones en desarrollo en su adaptación al cambio climático. Jeff Bezos, fundador de Amazon, dijo que donará 2 mil millones de dólares para restaurar hábitats naturales y transformar los sistemas de alimentación. Y las fundaciones IKEA y Rockefeller anunciaron la creación de una iniciativa que permitirá a gobiernos y personas ricas realizar donaciones para ayudar a la transición energética de naciones pobres y la iniciaron con un aporte de 10 mil millones de dólares. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó que se aumentará el área protegida alrededor de las Islas Galápagos. Y la India, uno de los mayores consumidores de carbón, informó que serán carbono neutros al 2070 y que aumentarán su consumo de energía renovable, llamando al mundo a que done un billón de dólares a países en vías de desarrollo para realizar este cambio. El plan de reestructuración empresarial de Avianca fue aprobado en una corte de bancarrotas de Nueva York. Esto llevó a que la Bolsa de Valores de Colombia suspendiera la acción de la empresa, ya que ahora Avianca pasará a operar desde el Reino Unido y sin estar listada en los mercados accionarios. La aerolínea espera finalizar el proceso de ley de quiebras este año. El gobierno de los Estados Unidos interpuso una demanda para frenar la compra de la editorial Simon & Schuster por parte de Penguin Random House. El martes Netflix realizó el lanzamiento mundial de su servicio de videojuegos, por ahora solo para dispositivos Android y con cinco juegos disponibles. Facebook dejará de usar este mes su sistema de reconocimiento de rostros. Yahoo anunció que cerrará sus operaciones en China debido a un ambiente de negocios ilegal cada vez más complejo. Ayer martes, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con tendencia hacia las pérdidas y América y Europa presentaron una jornada con resultados mixtos. Hoy miércoles, Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa iniciaba de la misma forma, al igual que el premercado de los Estados Unidos. El martes el petróleo bajó y en el índice WTI se cotizó a 83.46 dólares por barril y en el Brent a 84.48 dólares por barril. El oro también bajaba y la onza se cotizaba a 1.789 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias el miércoles eran el carbón, el jugo de naranja, la leche, el ganado de engorde y la madera. En criptomonedas, el Bitcoin permanecía estable y el miércoles rondaba los 63.200 dólares. Ethereum ayer alcanzó un precio récord y hoy en la mañana se cotizaba alrededor de los 4.600 dólares. Algunas criptomonedas que han tenido un importante aumento de valor. En las últimas 24 horas son ARWIP, MAKER y CADENA. Finalizamos con las principales noticias del mundo de los deportes. Anoche, en el sexto juego de la Serie Mundial de Béisbol, en la Major League Béisbol, los Atlanta Braves vencieron 7 carreras a 0 a los Houston Astros y se coronaron como los nuevos campeones al dejar la Serie 4 juegos a 2. Ayer, en el inicio de la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Bayern de Múnich y el Juventus ganaron sus partidos y son los primeros equipos clasificados a la fase de octavos de finales. Y en los partidos que se llevarán a cabo hoy, destacamos los encuentros entre Milán vs. Porto, Real Madrid frente al Shakhtar Donetsk y Manchester City frente al Brujas. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com. Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias, contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo, encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En Noticias Diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.bip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!